Hola chicos, pues estamos aquí en un nuevo video por el canal Esta vez vamos por ese tolizo Chicos, aquí tolizo 95 de media La verdad me interesa, vamos a ir primero a este Porque la última vez que lo abrí me salió 20 oportunidades tenemos para un tolizo Ay, nada, nada Bueno, bueno, bueno Ahora el 7 de Vegeta, ¿no? Pues, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 El 7 de Vegeta Vamos a ver Parece que sí Nada, nada, nada Ah, hostia Uh, que muchas monedas Les dije, los de las esquinas Salen buenas cositas 9, oh, me salieron los 100 De, de eso Uh, uh Tolizo Tolizo, Inapa Qué suerte Qué suerte Lol Tolizo, increíble chicos Increíble Increíble, increíble No me lo esperaba Que tan rápido Me fuera a salir ya Eh, ¿cómo están chicos? Vamos a reclamar a un jugador más De esto Ya saben que ya Les subo yo como un resumen Mira, llega Rayados Ataca Rayados Gol, 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 gol Déjenlo publico en Facebook Carlos Sánchez Marca gol Mientras estoy grabando Acabo de empezar Y marca gol Déjenme Lo, lo, lo publico Porque soy un Un, un Orme Golazo de Sánchez Carlos Sánchez Arriba Rayados Pelotudos Riva Bueno Vamos a Reclamar a este tío Gol Lazo Del patito Ahí está Ya Bueno, sí Vamos a A reclamar a este Sigurdsson Juega Yo creo que En el Pum 88 De Global Ahora vamos a Intentar que nos Salga Ese Vamos a Por este Bernardo Silva A ver si nos Salga Recuerden que Uno Ojo Bueno, bueno Ya nos salieron Las monedas En cuenta Vamos por el Jugador El jugador Es el que Queremos Ojo Ay Monedas Ya solo me Volta el Jugador Venga Estoy a punto A nada ¿Dónde Estará el Jugador? ¿Dónde Estará Bernardo Silva? Aquí Está Me quedan 10 Ojo Ahí está Ese Bernardo Silva Suerte Chicos GG Nos vemos Luego Adiós Vamos a ver Qué me sale En este Sobrecito Vamos a ver 150 Ojalá Es algún Jugador Bueno La verdad 84 Ok 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 Bye Vamos a reclamar Este jugador 88 17 Punto Bien El club Cel Que es L4 C 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 Bueno Chicos Vamos a mandar Los videos De hace Dos semanas Daniel Busto Saludos Ángel Pro Fifa TMRC Mister Rat Saludos de Android GFX, saludos José Enrique Arauco Salud, Raujas, saludazos Juan Esteban García Daza, saludazos ¿Cómo te llamabas? José Acuña E saludazos, crack Y vamos a mandar también en este video A ver si alguien pidió porque si no No hace falta No, bueno, den like y comenten Nos vemos en el próximo video, adiós Chiquito